Y prometo cuidarte. A la derecha. A Tacocole. Con incienso, copal, mirra y una ofrenda de frutas, el colectivo 13 lunas llevó a cabo el ritual del eclipse en el Centro Ceremonial Olmeca Lomas de Tacohalpa, en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Los descendientes olmecas dieron gracias a la Madre Tierra por las bondades y protección a sus hijos. Con la ofrenda de frutas, pidieron a la naturaleza que los alimentos no falten y alzando las manos al cielo, recibir las energías positivas del fenómeno astronómico. Cuando nosotros veneramos a la Tierra, cuando veneramos al aire, al sol, a la luna y el agua, estamos venerando los elementos bases que nos forman a nosotros. Más o menos el 75% de nosotros es agua. En otros puntos del estado, pobladores ocuparon los sitios altos y con filtros especiales, buscaron admirar el eclipse de sol que solo fue visible en un 40%. Las autoridades de Veracruz no reportan incidencias por el eclipse de sol, que fue denominado el eclipse del siglo, pues el último evento astronómico que logró ser visible en nuestro país data de 1991. Para Presencia MX, el diario digital de Veracruz, reportó José Manuel Alor. Nuestros ancestros, les pedimos de todo corazón, que nos den sabiduría, que nos denuncia, que nos denuncia. Gracias.